María, ¿cómo es trabajar con este calor en verano? Y mirá, sí, se trabaja... Yo estoy acá con aire, adentro. Estoy bien, pero bueno, cuando uno sale, está para estar de vacaciones, ¿no? O en la pileta. ¿Se fue de vacaciones este verano? ¿Planea irse? Todavía no, y si Dios quiere, pienso ir a algún lado, aunque sea unos días. ¿Cómo se pasa el verano? ¿Qué se hace? Y sufriendo un poco la calor, estamos aguantando un poco. ¿Le toca trabajar en verano también? Sí. ¿Se sufre un poco más cuando se trabaja en verano? Sí, un poco más se sufre que en invierno. ¿Cómo ve la ciudad? ¿Hay menos gente? Sí, todos están de vacaciones. ¿Ves más movimiento ahora en verano, menos movimiento en la calle? Menos movimiento. ¿Le afecta de alguna manera su trabajo, que haya menos cantidad de gente en la ciudad? No. ¿Qué es lo que más sufre del calor a la hora de trabajar? Claro, yo trabajo en la vereda, en la calle. ¿Le afecta de alguna manera que haya menos cantidad de gente en la calle? No, para nada. ¿Trabaja igual? Trabajo igual. ¿No se toma vacaciones? Sí. ¿Para cuándo arreglo la fecha? Más o menos para febrero o marzo. ¿Y cómo se vive enero trabajando? ¿Es más duro o no? No, para mí no. Es igual. Vos que estás en atención al público, ¿hay menos gente en la avenida? ¿Cómo notas este verano? Hay menos gente porque bueno, para las vacaciones. Sí, sí hay menos gente. ¿Y usted para cuándo se pide las vacaciones? Marzo. ¿Te vas de vacaciones este verano? Y la verdad que estoy viendo todavía, quizás puede ser. ¿Te toca trabajar con este calor en la ciudad? Sí, me toca trabajar y la verdad que está bastante pesado. ¿Cómo es trabajar en verano? Es caluroso, es caluroso. ¿Se siente un poco más? Se siente más, más con los colectivos que tienen los motores de cerca. ¿Le gustaría estar en enero, esta primera quincena de vacaciones o se eligió otra fecha? No, me eligió otra fecha, en marzo. Marzo. ¿Qué particularidad tiene pedirse las vacaciones en marzo y no en enero, como lo hace mucha gente? Y en marzo hay más gente todavía, vienen todos de vacaciones. ¿Cuándo se toman las vacaciones? En marzo. ¿Por qué elige marzo y trabajar en enero y febrero? Imagínate que estoy con mucho público todo el año, entonces prefiero ir en temporada baja, para no encontrar, cruzarme con tanta gente. Ah, muy bien. ¿Hay menos cantidad de gente ahora en la avenida? ¿Cómo ve la ciudad en este enero? Sí, menos cantidad. Sí. Sí, igual hay personas en la calle, pero no tanto como en otra época. ¿Cómo es el trabajo en enero, cuando todos están de vacaciones y uno tiene que trabajar? ¿Cómo se vive eso? Bastante mal, bastante mal, porque con el calor, demasiado mal. ¿Dónde le gustaría estar ahora, por ejemplo? Bueno, en mi provincia, Córdoba, disfrutando del calorcito, no trabajando como estoy ahora. ¿Está bien acá en el trabajo o le gustaría estar en la playa, en la pileta? No, me gustaría estar en una playa, pero bueno, no se dan los tiempos como para hacer eso. ¿Siempre le tocó trabajar en enero o es la primera vez? No, siempre, siempre en enero. ¿Hay menos movimiento en la calle? ¿Cómo lo ve a enero acá en Merlo, en la ciudad? Menos movimiento, hay mucha gente afuera y el cambio de quincenas sí se está notando también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!